Paga la vida Ustedes que han sido elegidos Por ser diferentes, a lo único entiende Como es de crítica, pelea, se engañan Ni mienten, destrozan, intrigan Se sigue... ¡Humanos! ¡Y la ambición! Ah ya todos se estudian, ¿no? No más discusión, conozco bien la situación, no hace falta que me den explicaciones, deben aprender con el que yo decía. Y no con faltas y tan justas ilusiones, aunque saben que les amo, yo les debo reprecher, esto justo en la balanza de la ley. Vente a la sequía y el hombre que se haga el desierto. Vente a la sequía y el hombre que se haga el desierto. Vente a la sequía y el hombre que se haga el desierto. No llores, Hugo, tenemos que ya nos hablamos. No llores, Hugo, tenemos que ya nos hablamos. Creo que mi oficio de hoy en adelante va a ser recargado. En el desierto te dirás perdón, en el desierto, que te dirás calor, en el desierto, en la acción, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto, las llamas muestran del dragón. En el desierto, todo perderá el desierto, en la acción, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto. No hay soluciones, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto. No quiero yo, que más quisiera querer, creer a nuestra oportunidad. Nunca se vuelve a estar madura, como flor, es capaz del dolor madura. Oh, no hay soluciones, en el desierto. No hay soluciones, en el desierto, no hay soluciones, en el desierto. Los tíos para acá nos llego Brinando al meredor Elemento que me da valor Me le va cercando el interior Y morir no quiero yo